Por Triana Por Triana Un día salió del silencio En el eco de una voz Y se expandió con el viento Que llegaste al corazón La guitarra y la mañana le hago De libertad De libertad De libertad De libertad De libertad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salen de sus pensamientos cosas que no quieren callar Por la calle y los caminos hasta las ondas del mar La guitarra y la mañana le hablo de libertad 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Soy un rumor por las esquinas Que anuncia que va a llegar El día en que todas las personas Juntas podrán caminar Soy un rumor por las esquinas que anuncia que va a llegar el yanqueto a la persona un tapón a caminar la guitarra y la mañana le abro de libertad de libertad la guitarra y la mañana le abro de libertad la guitarra y la mañana la guitarra y la mañana con esto cinco personas podemos ganar todo el mundo porque la música manza la fiela y esto es de alma y de corazón y si ustedes ahora hacen un aplauso más grande todavía podemos ganar una canción más aplausos 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 y